Los invito a que vean Ciudad Poder y Nero todos los domingos 9 de la noche. Antes de iniciar con la entrevista de hoy, está Roberto Abarca, él es un empresario y es piloto, él protagoniza la vida de un piloto, es un documental que se transmite a través de televisión de paga. Bueno, les quiero comentar, antes de iniciar la entrevista que está muy interesante con Roberto Abarca, que estamos haciendo un documental sobre seguridad, habla sobre las necesidades de los elementos de seguridad pública. Otro capítulo habla sobre feminicidios, otro capítulo habla sobre derechos humanos y así van a ser diferentes capítulos. Entonces se los recomiendo, espero que nos acompañen. Esta es la segunda vez que estamos aquí en el ayuntamiento, la primera vez amablemente nos atendió Carlos Urita, quien nos dijo que íbamos a obtener una entrevista con el primer síndico. Aún no se ha dado, espero que pronto nos atienda el síndico Rubén, Rubén Maximiliano. Y pues bueno, seguramente lo tendremos también en nuestro programa Ciudad Poder y Dinero. Continuamos el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y como siempre les deseo lo mejor, estamos en su programa Ciudad Poder y Dinero. Les recuerdo que el programa se transmite los días domingo a las 9 de la noche. Y pues bueno, estoy muy contento porque nos encontramos con un gran amigo, Roberto Abarca. Él está protagonizando la serie La Vida de un Piloto, que será transmitida a través de las plataformas de paga. Nos ha dado muy buen material para que se difunda lo que es la vida del piloto, las carreras, los automóviles, algunas reglas. ¿Cómo uno se puede integrar a este mundo? Yo te agradezco mucho, Robert, que nos acompañes aquí en el programa de Ciudad Poder y Dinero. Él es un empresario muy exitoso. Ahora nos tocó que nos invitara. Muchas gracias a Global TV, a su director general Ricardo Oscar Suárez Abeldaño, por la amistad primero. La amistad sobre todo que tenemos y también por todo lo que has logrado a través de lo largo del tiempo, con tus programas y todo esto. La verdad fue una sorpresa. La invitación la has tenido desde hace un mes. Y apenas me caíste ayer, que te estuve esperando hasta las 5 de la mañana, llegaste. Qué bueno, me da mucho gusto. Esta es su casa. Quiero decirte que esta nueva serie de... Pues que yo confundo luego los nombres, ¿no? De Sexo, Poder y Dinero. ¿Sexo, Poder y Dinero? ¿De qué están hablando, no? Es aquí, yo creo que cabe muy bien mencionar, que ahí lo conocen como el Playboy de las carreras. Este dato curioso se los paso un compañero periodista, por el gran cercanía que tiene de amistad con algunas damas. Pues se le hizo conocer como el Playboy de las carreras. Entonces la verdad es que es muy simpático. Luego les platicaremos bien cómo está esa anécdota. Pero bueno, así se conoce. Inclusive hemos estado haciendo hoy una invitación a Playboy para que haga el patrocinio. Seguiremos insistiendo seguramente. Y yo estoy seguro que Playboy patrocinará las carreras de mi amigo Roberto Abarca. Muchas gracias, la verdad. Y ojalá y así sea. Y que sigamos adelante. Nuestra amistad siempre va a continuar. Se hagan algunos proyectos o no se hagan. Estoy muy contento. La serie, como bien lo dice, es la vida de un piloto. Que se interprete muy bien lo que es la vida de un piloto, de cualquier compañero de las carreras. Que también son pilotos y tienen su forma de vivir. Les pueden gustar los caballos. Les pueden gustar la baja mil. Les puede gustar el desquielo. Hielo, no, cada quien, pero pues este es mi mundo, ¿no? El agua, el mar y pues aquí trato de pasar la mayor parte del tiempo. Bueno, pues los mandamos a un corte y seguiremos aquí con nuestro amigo Roberto Abarca. Gracias. Los invitamos aquí al Club de Punta Marqués para que vengan a probar nuestros exquisitos camarones. Tenemos diferente variedad de comida. Les invitamos a que vengan a comer aquí con nosotros. Serán bienvenidos. Y tenemos el mejor servicio. Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a Punta Marqués. Mi nombre es Ignacio Farfán. Soy el chef, máster y administrador de este paradisaco lugar. Los invitamos a que conozcan Punta Marqués. A que inviertan, a que crean en Acapulco y aquí en la zona más privilegiada que es la zona Rivera Diamante de Acapulco. No se van a arrepentir y aquí los esperamos próximamente. Bueno, pues muchas gracias por continuar aquí en el programa. Estaba platicando con mi amigo Roberto que justamente este panorama que tiene es la comunión con Dios. Todos tenemos diferentes formas de ver a Dios, de recibirlo, de tomarlo. Cuando tú ya en la vida para trascender tienes que saber primero qué es lo que quieres en la vida, a dónde vas. Muchas veces queremos trascender a través del dinero. Pero el dinero no lo es todo en la vida. Sí, debes de luchar por tus objetivos. Pero hay algo muy importante. La vida. El contacto con Dios. ¿Qué es todo esto? Porque si tú te dedicas toda la vida nada más a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. O hacer puro deporte, deporte, deporte. O cambio de vida. O sea, cambio de vida vamos a decir pura, pura, pura diversión. Pues no va a haber ese contacto con Dios. Ese contacto con Dios. El Dios que todos tengamos. El Dios que ustedes tengan. Ese Dios lo encuentras en diferentes lugares. Siempre está presente. Dios está presente en la naturaleza, en el cielo, en el mar, en las rocas, con los amigos, ¿no? En compartir una fiesta. Entonces, yo los invito a que sí trabajen duro. Que sean honestos. Que vayamos siempre por, ahora sí, como dicen, por la línea de cal, derechitos. Pero siempre pensando en que hay momentos en los que ya debes de pensar en ti, en ti y en estar en contacto con tu poder superior. Porque eso es lo que te hace ser en la vida, Ricardo. O sea, en verdad, luego muchas veces te la pasas, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y ya cuando tienes 70 años, ya no puedes disfrutar la alberca. Ya no puedes venir a, porque ya tienes una enfermedad, etcétera, etcétera. Porque siempre estamos obsesionados por el dinero o poder decir, ¿sabes qué? Tengo mejor, este, mejor casa que fulano, tengo mejores carros. No, tú ponte tus metas, sigue adelante, ¿sí? Pero no es necesario todo el dinero, sino nada más saber utilizar el dinero y cómo lo vas a usar y cómo lo vas a disfrutar. Porque recuerden que, ser de la religión que seas, vida nada más hay una. Fíjate que en Global TV nos hemos preocupado por dejar algo más que entretenimiento a la sociedad. Y eso lo insisto mucho, porque creo que podemos dejar algo. Este es un mensaje de un personaje que ha sabido llevar de alguna forma a su vida, obviamente una persona exitosa. Él ha logrado lo que muchas personas anhelamos y es un mensaje que es difícil al que podemos alcanzar. Como bien decía Robert, la verdad es que es, o sea, para poder platicar con él, la verdad es que es algo complicado. Obviamente la gente que está cercana a él, pues bueno, convive con él y todo. Pero en general, el poder tener acceso a una personalidad como la que es Roberto es muy difícil. Y nosotros se los queremos transmitir a través de las lentes. Podemos tener acceso a un comentario, a una plática o simplemente un pensamiento de alguna personalidad así. Nosotros te agradecemos mucho, Robert, porque nos transmitas estas ideas. Vemos el esfuerzo que él hace y pues bueno, te quiero agradecer mucho, Robert. Nos vamos ahorita a un corte. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, regresamos al tercer bloque. Nos encontramos con una súper personalidad. Entonces entré en el 72 en un programa que se llamaba Domingo Cerdes. Lo dirigía Raúl Araiza, era una trenovela que dirigía Raúl Araiza, la producía Memo Díaz Ayas, con Silvia Pinal, Joaquín Cordero y Javier Ruag. Estamos aquí preparándole unos deliciosos camarones al señor Roberto Abarca. ¡Gracias! 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 ¡Aguila! ¡Aguila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Bueno, pues continuamos aquí en este paradisíaco lugar. Estamos pasándola muy agradable. La gente que está aquí dando el servicio, la verdad es que es gente muy amable, muy profesional. Tienen una comida excelente. A veces pensamos que el poder alcanzar el éxito es porque ya llevamos ventaja en la vida. Es decir, porque es hijo de un papá rico, porque tiene más oportunidades, pero no necesariamente. Siempre que hay un esfuerzo, hay una recompensa. ¿Y quién mejor para comentarnos eso que nuestro invitado Roberto Abarca? Pues así es mi buen Ricardo. Como yo te comentaba hace rato, a mí me dio mucho orgullo y satisfacción que me invitara mi amigo Toledano a dar esas conferencias del Instituto Politécnico Nacional donde las conferencias que se han dado han sido sobre proyecto de vida, ¿no? Lo que tú bien mencionabas. La gente puede pensar y luego la gente dice, no, es junior, es junior. Pero desconocen o es muy fácil decir, no, pues es narco o es esto. No, señores, en la vida se lucha, se lucha pero hay oportunidades para todos. ¿Sí? Hay oportunidades para todos. No tienes que venir de una cuna rica ni nada. Yo en mi caso personal vengo de una cuna humilde y de una cuna media, no ni siquiera de ricos. Gente de trabajo, gente que quiere vivir, gente que quiere y que ama la vida, ¿sí? Gente con valores, con principios, ¿sí? Gente que le gusta lo bueno pero sabiendo los lineamientos de la vida. Esforzándose por lograr. Esforzándose por lograr tener algo más, algo más de acuerdo a las necesidades de cada uno, ¿no? Sin abundar, sin abundar en el exceso, en la avaricia. La avaricia es la que mata. Es como todos los pecados capitales, ¿no? O sea, ustedes los conocen, ¿no? Los que eran de la familia católica. Todo lo tienes que mediar en esta vida. Y creo que yo llegué ya a mediar tantas cosas. No soy rico, no soy millonario. Soy una persona como ustedes. Nada más que me gusta vivir bien. Tengo el tiempo para hacerlo. Mido mi tiempo, calculo mi tiempo. Mis horas de trabajo, mis horas de ejercicio, mis horas de gimnasio, mis horas de mis amigos, mis horas de mi familia, mis horas para todo. Y eso es lo que me ha dado el éxito y la pauta en esta vida. Oye, pues quiero volver a agradecer el tiempo que nos has brindado, el habernos recibido aquí en tu propiedad. Está muy agradable. Evidentemente es un lugar en donde se la pasa a uno muy tranquilo. Este es un resultado de un esfuerzo que se ha llevado tiempo. No solamente es chisquear los dedos y decir quiero algo. Mi buen amigo Roberto me ha platicado muchas veces que lo mejor para lograr esto es la constancia, que es una de sus formas de ver las cosas, ser muy constante en lo que hace. Es muy persistente, me consta. Inclusive en el documental de la vida de un piloto van a ver muy reflejada la parte en donde la constancia hace resultados, crea resultados. Robert, platícanos algo sobre tu parte profesional. ¿Qué tú crees que te ha llevado a ser exitoso? Nos platicabas hace un rato que eres un hombre de familia, respetuoso. Respetuoso y sobre todo tienes que ver la vida para poder tener lo que tú quieres. Primero los valores. Tener valores, respeto a la gente, a tus semejantes, para poder llevar una trayectoria bien como empresario, como hombre de familia y todo. ¿Cómo puedes lo decir? Más sencillo. En la vida hay que luchar por lo que se quiere. Lucha por lo que tú quieres y por lo que quieres lograr. Si tú llegas a un punto y no sabes ya en ese punto para dónde vas, es ahí donde estás perdido. Necesitas saber, eso es lo que yo quería. Aquí me estaciono un poco, no quiere decir que seas loco. No, simplemente te das el tiempo y sabes ubicar tus horas de trabajo y ser constante en tu trabajo. Sin tener que estar ahí, puedes controlar cualquier negocio de lo que tú quieras. Cuando tú ya tienes la capacidad y para eso entrenaste varios años y también la vida que dio la práctica. Yo les invito a que practiquen eso. Porque recuerden que vida hay una, una sola vida. No va a haber dos vidas terrenales. Entonces, pásenla del número uno. Bueno, pues no me queda otra cosa más que agradecer. Que este tipo de comentarios nos enriquecen mucho. Yo sí quisiera que lo tomaran en cuenta. Son detalles que, como les comentaba al principio, muchas veces es difícil tener acceso a algún comentario o alguna recomendación de personalidades de la calidad de Roberto Abarca. Y pues bueno, yo les envío un abrazo. Les vuelvo a reiterar que nos vean, por favor, el domingo 9 de la noche a través de Global TV. Y próximamente estaremos también en Televisión de Paga. Les envío un abrazo. Si quieres agregar algo. Muchas gracias. Agradecer a Global TV. Gracias. 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 Gracias.